hola chicos cómo están bienvenidos a un nuevo episodio de dragon ball zenuverse bienvenidos hola hola bueno gente respecto a la serie pues lo que voy a hacer para no hacerle como le dice anteriormente de pasarme dos de misiones de la historia lo voy a hacer en orden misiones de historia y después secundarias historia y secundaria las secundarias van a ser un poquito más fluidas de hecho ustedes ya no darán porque así va a quedar también falta un montón de vídeos por subir pero quiero jugar un poco de historia y no saber de qué trata ahora sí puedo dejarla para verla porque normalmente no la veo la repito y les doy clic 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 para saltarme todo el pedo ahora novedades sobre la amenaza androide visto un ganador de diversidad ¡Oh, Dios mío! Trunks, ¡no! ¡Por Dios! ¡Qué malvados! ¿Qué? ¡Es mí! ¡Es mí! ¡Qué le ocurre a mi cuerpo! Trunks, tu existencia será... será borrada de la historia. ¿Cómo? Es por culpa de esos dos. Entonces, quiero cambiar la historia y eliminar mi rastro de ella. Si ya sabes quién es un amor, ¿qué debo hacer? Tranquilo, es peligroso que actúe ya que estás a punto de desaparecer. Pero no tenemos tiempo. Ahora es que esto... Ahora es esto por nosotros, ¿verdad? Ya, pues ya saben, por eso vine, por eso me invocaron. No encontraron a nadie mejor que yo. Por eso estoy aquí, para ayudarlos, porque soy un terrícolazo. Terriculí, la historia del famoso Super Terriculí. Ah, por cierto, les voy a enseñar dentro de... Cuando termine la historia esta, si es que puedo. La historia de... De mis maestrías, porque ya tengo varios maestros. Derrota a todos los enemigos. Año, 7, 8, 3... Trunks, no, por favor, idiota. Hola, Trunks. Me enteré que están rompiendo tu mandarina en gajos. Ya, ya... Ya, ya... Ya, ya... Másenco... Ah, no, es un macaco tampoco. Ya... Déjame... Déjame que me cargue. ah, te vas a poner de fresa? dale chingao dale, soy bien fuerte y te voy a romper estos bandas de cajos mueran, mueran no, Trunks, por dios ayúdame ahí está maldito insecto ayúdame ayúdame espérate soy siempre la más castrosita eh número 18 chingao a ver otra vez ajá jeje ahí está te la pellizcastes rango B subiste de nivel no te has gastado tus puntos gástate tus puntos ya pasé del 69 sexy al 70 simple vamos, continuemos pam 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 trunks ¿qué te pasa Trunks? de alguna manera lo que libraron de los androides gracias a mi conozco nuestra diferencia de poder sé que no puedo derrotarlos ahora pero logré sobrevivir gracias a ti debo dártelas a mi no me des nada oh, sabía que vendrías que reacción más aburrida creo que le ayudaste creo que le ayudaste ¿crees que le ayudaste? es cambié la historia en otro punto mi cuerpo no regresa no regresará ya eres transparente de por sí pinche Trunks no seas mamón al fin conseguí hacerte saltar ya es tarde para ver el cambio conozco 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 contigo también puedo me la pellizcas soy demasiado poderoso para ti en estos momentos nación que puedo cambiar mataron a tu papá no pareces preocupado no pongas esa cara quieres ir al cambio de la historia yo te llevaré chiquito no, no le des la mano no confies en él no, tiene cara de pervertido te quiero hacer algo bueno, pero nada más darle la mano eh hasta ahí ya llega la Kaioshin del tiempo y de la Kaioshin del tiempo que la veré pronto supervertido te quería toquetear tus cosas y todo año 785 lo logramos, regresa vamos a regresar a mi era debo traer la pasada debo traer la pasada que... tú eres... ah, osea... por eso se lo chingaron y aventaron al fraser mami ahí... desde... luego luego ah... si con Gohan pude contigo debo de poder... no, Gohan era poderoso tú eres una caca déjame, no, maldito déjame, no, maldito no 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 ven, 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 chiquita, ven dejadrón me rompo el queque trunks 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 yo te ayudo no, no, no no es cierto es mentira trunks a mi no nooo por qué te moviste no 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 por qué viento eso pero no me lo muevas cabrón no 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 ahí está está morido es muy débil trunks para ser un estúpido saiyajin apestosos saiyajines invadieron como cucarachas la tierra oh en rango de todo es tu culpa trunks todo es tu culpa todo termino gracias a todos también te debo agradecer a ti pero antes una última cosa me agradeces todo el tiempo dime quién eres soy una persona muy chingona entonces a quien estamos ayudándose al trunks del futuro no 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 trunks normal y sencillo era lógica no mucha pero sí podría ser es una sensación extraña al fin te lo puedo agradecer muchísimas gracias gracias me alegro por ti trunks siento que te hayas preocupado por mí yo no me preocupé por ti güey quién era ese hombre era un batillo nos ayudó pero parecía tener la facultad de viajar en el tiempo además nos conocía y había algo siniestro en Shuki pero yo no sé qué pedo a mí me agarró y me tocó vendrá pronto visitarme pronto de ningún modo ¿tienes alguna idea de quién? no no puede ser esa persona no puede entrar en este mundo 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 logro desbloqueado paz y eso fue todo bueno bueno lo tomaré como un logro raro así es que nada gente nos vemos en un próximo episodio de aventuras de Dragon Ball en misiones de la historia a continuación pasaremos los próximos días completando misiones secundarias y a ver qué nos depara el futuro de Dragon Ball Zenverse vamos a ser subiendo los potos a huevo yeh ahorita vamos a ver a mi maestro decir ah ya me acordé todavía no me voy a despedir porque les había dicho que iba yo a enseñarles cosillas sobre los maestros ya tengo nivel 100 en daño físico y 15 y 15 y el super ki no me importa porque esos son para salinas apestosos que son muy creídos y engreídos y creo que todos lo pueden y no la vida no es así de fácil malditos saiyajina apestosos vamos a otro lugar vamos a visitar a mi maestro y aquí quién quién está tú qué quieres wey es increíble hasta venciste esa célula toma un regalo por tu esfuerzo para ti y a partir de ahora los enemigos son más fuertes te deseo suerte obtuviste cap de poder me regalame otra cosa no seas gacho ah si obtuve un personaje de los de deseo le he pedido solamente un deseo a Shenlong aparte del que vieron en video llegando un personaje me dieron al bellito o llavita o ese que es la fusión de los changos estos ahorita se los muestro y ahí está mi maestro célula el don célula 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 y ahorita les voy a enseñar todos los maestries que tengo con todos los demás weyes algunos ya se percatarán de quienes jalo pero otros no no oye ya ya yo ya quiero entrenar no seas huevón tabata huevón o que muy reata ok vamos a pasar a las datos del juego pero aquí tengo a picoro a krillin a vegeta no de hecho quiero más la maestría de kinyu que de vegeta pero ahorita estamos entrenando con el perfecto célula al mister satán que de hecho su última habilidad me parece buena pero considero que es más para personajes de ki lo considero bueno aunque los que juegan ki pues creerán que no es importante pero las misiones que son de matar muchos bichos pues echas esas se van todos contra ti y ya avientas tu tu poder este masivo golpea todo mundo y ya ganas tengo maestría con Tenshinhan Jancha Pan Jaco y el antiguo Kaioshin no quiere porque dice que es racista el Jaco es una mierda en todos los sentidos Pan esta chido su primera habilidad y ya y necesito la maestría con con este con Gohan Pan la única habilidad que tengo de Pan es la la que señala así y dice te voy a romper tu mauser y esta bien chido de los personajes pues les digo pedí un deseo siempre es el mismo orden no recuerdo exactamente cual es el orden pero eso lo pasaremos después llegamos nada mas voy a entrar para que vean el personaje tenemos al este monigote rápidamente para que vean todos los pequeños avances y ya pero rápido que se pasa el tiempo tenemos al super saiyajin 4 gogeta y ya desbloqueas después no recuerdo esos son 4 personajes los que desbloqueas uno es el dragón de 7 estrellas y desde no se no se no se no se y bueno gente yo me despido espero les haya gustado este capitulo porque Trunks esta de este lado antes lo estaban en otro lado estaba mas enfrente changos se movió del lugar que raro asi que nos vemos gente bye espero les haya gustado like, favoritos y esas cosas de siempre y nos vemos en un próximo video de esto adios gente bye